Aquí en Estados Unidos yo tengo una historia linda de una grande ejecutiva de las tiendas dealers que está en todos los Estados Unidos. Una muchacha que vino de México cruzando la frontera a pie, caminando por el desierto, graduada en administración de empresas allá en su país. Pero ustedes saben, tú puedes ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que quieras en tu país, aquí no eres nada. Porque tu título no vale aquí. Entonces ella llegó aquí, universitaria, graduada, pero aquí su título no servía a nada. Sin documentos se vino, no hablaba inglés. Muy inteligente, inteligentísima. Escribía inglés perfecto, pero su problema era hablar, no hablaba bien. Porque nunca había estudiado. Diez años pasó en este país. Graduada universitaria en administración de empresas, limpiando casas, ganando ocho dólares por hora. Yo no creo que eso es vida para el Hijo de Dios. No tengas vergüenza de hacer lo que haces. Pero te digo una cosa. Lo que estás haciendo está bien para ti hasta hoy. Para mañana ya no está bien. Para el próximo año ya no está bien. Porque Dios tiene otro plan para ti. Dios no quiere que tú, como su hijo, el príncipe del reino, pases tu vida toda ganando ocho dólares por hora. Es un plan para el Hijo de Dios. Tú tienes que rebelarte contra eso. Tú tienes que tener una santa rebeldía. Tú tienes que arrodillarte y clamar a Dios y decirle, Señor, no acepto. No, yo te entregué mi vida no para vivir esta vida. Tienes que reclamar de Dios. Diez años esta muchacha así, hasta que me escuchó una noche predicar. Y dijo, Dios mío, entiendo esta noche. Mi problema es el miedo. Y fui a su casa y le dijo, Señor, cúrame del miedo. Claro, tengo miedo porque no hablo inglés. Tengo miedo porque no tengo documento. Tengo miedo porque mi título no vale. No puede ser. Yo no puedo vivir así. Libértame del miedo. Y Dios la libertó. Y el domingo compró el periódico y procuró un empleo. Ahí en las tiendas dealers estaban buscando una persona formada en administración de empresas. Era ella. Pero el título de ella aquí no valía nada. Lógico que hablase inglés. Y lógico que tuviese documentos en orden. En otra oportunidad, cuando ella viese ese anuncio, ¿sabe lo que iba a decir? Con su corazón lleno de miedo. Está viendo, mi vida es sufrir. Yo no merezco nada. Yo no soy digno de nada. ¿Para qué habré nacido? No es así que piensas, no es así que piensas muchas veces. Pero ahora, con su corazón curado del miedo, no, ya no pensó así. Dijo, Dios mío, en tu nombre me presento. Y se presentó. Aplicó más de mil personas. La primera fase del examen, examen escrito. Y no era para colocar X, 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 no, no, no. Era para desarrollar conceptos. La pregunta era, ¿cómo resolverías este problema? Y él la redactaba ahí. Yo resolvería este problema de esta manera, de esta manera. ¿Cómo harías? ¿Qué harías en esta situación? Y ella resolvía. Resultado, número uno, en el examen escrito, lejos del segundo. La primera que fue llamada para la entrevista personal fue ella. Los que estaban examinando, dijeron, esta, mira, mira el criterio de esta mujer. Mira la manera como resolvería los problemas. No, esta es la que necesitamos. La llamaron. Ahí llega ella. Cuando comienzan a hablar, se dan cuenta que no habla inglés. El otro le dijo, ¿usted? ¿Usted no habla inglés? En otra ocasión hubiera dicho, sí, yo no hablo. Comenzaría a llorar. Ahora no. Ahora levantó los ojos. Y dijo, pero voy a hablar. Los ojos la miraron. ¿Qué? Voy a hablar. Sí, pero nosotros no necesitamos a alguien que va a hablar. Necesitamos a alguien que hable. Puede retirarse. En otras ocasiones, ella se hubiera ido, está viendo, está viendo, está viendo. ¿Dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. Dios no me, no me, no me escucha. Ahora no. Ahora estaba curada del miedo. Salió y dijo, Dios mío, si esta puerta se cerró, es porque tú tienes para mí otra puerta mejor. Y yo voy a seguir luchando. Dos meses después, la llamaron de nuevo. Porque después de entrevistar a los otros, nadie tenía el criterio que esta mujer tenía. Entonces, entre ellos, pensaron, ¿qué nos cuesta pagarle seis meses con un profesor particular de inglés? Con la inteligencia. Mira, ella redacta bien inglés, escribe bien inglés. Con la capacidad que esta mujer tiene. Y ganamos una ejecutiva de primera línea. Dos meses después la llamaron. Le dijeron, mire, hemos decidido contratarla. Usted entra hoy. Durante seis meses, tu único trabajo va a ser estudiar inglés. La empresa te va a pagar. Entonces, ahora pasa por el departamento de documentos ahí y entrega tus documentos. ¿Qué documentos? En otra ocasión se hubiera echado a llorar. O entonces se hubiera dicho, voy a traer la próxima semana. Y la otra semana, voy a traer el próximo mes. Y el otro mes, dentro de dos meses. Porque así hacemos, pensamos que esa es la manera de resolver el problema. Ahora no. Ahora su corazón estaba libre del miedo. Y dijo, mire, infelizmente no tengo documentos. ¿Qué? No tengo documentos. Pero ustedes son una grande empresa. Y ustedes pueden regularizar mis documentos. Mire el coraje. Que ya no tenía miedo. El que va con miedo a pedir empleo, va así, como sintiéndose indigno, mirando a la tierra. Si me dan un trabajo de ocho dólares, ya está bien. Si es de diez, oh, la grande bendición. Pero cuando el miedo salió de tu corazón, no. Tú eres príncipe de Dios. Tú no puedes andar ahí pensando que el mundo te está haciendo un favor porque te deja vivir. No. No. Ella fue. No tengo documentos. Y le dijo, mira, yo soy cristiana. Y encontré en la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, por una tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas, serás una bendición. Y yo te bendeciré. Y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y yo vine de esta tierra extraña, lejos de mis padres. Y si ustedes me bendicen, mi Dios que está en los cielos, los va a bendecir a ustedes. ¿Y qué piensan que hicieron ellos? La contrataron. Y hoy día es una gran ejecutiva en la cadena de tiendas dealers. La chica sin documentos. La chica sin inglés. La chica sin título. Porque el problema no era inglés, no era título, no era documento. El problema era el miedo. Y cuando se entregó a Jesús, Jesús la libertó del miedo.